Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. La serie Adin Farah, protagonizada por Demet Ozdemir y Engin Akurek, se reunirá con la audiencia en la pantalla de Fox Televisión el miércoles 1 de marzo. La actuación de dos actores con un fuerte apoyo de los fans en todo el mundo, por supuesto, parece ser una de las características más importantes de la serie de Adin Farah. Demet Ozdemir, que interpreta a una mujer inmigrante iraní que busca una nueva vida en el personaje de Farah, espera la serie con ilusión. Se puede ver la emoción de los fanáticos de Engin Akurek en las redes sociales al punto de retratar a un líder de la mafia como Tahir Lequesis. Por supuesto, los dos protagonistas se encuentran entre los elementos más importantes de la serie, pero también es necesario hablar de dos grandes fuerzas ocultas que permanecen en un segundo plano pero que tendrán grandes aportes para el éxito de la serie. Podemos describir el primero de estos poderes ocultos, que se dividen en dos, como los nombres experimentados en el elenco. Fratans, Senankara, Lale Bazar, Mustafa Abkran y Ali Surmeli son nombres realmente influyentes que a todos los productores les gustaría incluir en sus series. Su aceptación de este proyecto también significa que creen en la profundidad y eficacia de los roles. Así que prepárate para un recital de actuación. El segundo de los poderes ocultos reside en el guión. Hemos visto los nombres de las tres personas que crearon el escenario de la serie Adin Farah, antes en la serie Son Jazz. Aunque se despidió de la pantalla al comienzo de la segunda temporada, el guión de la serie El Último Verano tuvo mucho éxito. En particular, se creó un diseño de historia fluido, y los diálogos de los actores se escribieron con mucho éxito. Al principio, los puntos que hicieron que la serie Last Summer fuera inolvidable para la audiencia fue el dinamismo de la historia, su realismo y la forma en que fue diseñada para atraer a la audiencia. Aquí, se espera que haya características de escenarios similares en la serie Adin Farah. Escritor de la serie El Último Verano, el grupo, formado por Denise Darg, Seng Gorghez y Seng Bogatur, ahora está creando juntos la historia de la serie Adin Farah. Aunque tanto los nombres experimentados en el elenco como el escenario fuerte no salen a relucir por ahora, no estaría mal decir que se hablará mucho después del inicio de la serie, que será transmitida por Fox. Televisión con grandes expectativas. Hay contenido especial en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte.